¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Uy, no me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo ha hecho fatal! El AD Carry de Movistar Rider. Seath que viene ahora en el apoyo. Cuidado, porque aparece también el destino de Hatrix. Acaban cazando a Pirka, que activa el cronómetro. Vienen los teleportes en el apoyo. Que Izumi aparece. Quiere acabar con Hatrix. Seath parece sentenciado. Rafita que se ha quedado muy, muy debilitado. Seath que se debería morir la kill. Es para Kadir con lo que se dejaba caer por aquí. Pero se ha dado la vuelta rápidamente. No quería entrar. Sí que lo hace Marky con la ultimate. Con todo hacia delante. Muy buena. El ancla que va a ser buena. Pero Pirka se ha sentenciado el solo. No le podían apoyar sus compañeros. Está tirando una torreta de tierdos en la parte de abajo. Qué cadenas. Cuidado con esto. Kenzuke que se ha puesto agresivo. Pero es que son uno contra dos. Rafita que consigue sobrevivir. Y se muere. Kenzuke. Ojo, que viene la incensión por parte de la última y de Leona. Que había robado Kenzuke. Se queda muy tocado. Se ativa el cronómetro. Consigue salvarse de momento. Kenzuke exactamente lo mismo. O sea, que consigue sobrevivir con lo que también se vuelve de oro. El que ha caído es Kenzuke. Le va a seguir a la tumba Pirka. Y el resto del equipo de Movistar. Ryers me da la sensación de que también es una triple. Triple. Para SLT que está destrozando. En el día de hoy llega la carta amarilla. Hatrix que lo paga. Y es la cuadra que hay para el francés. La cuadra kill para el top laner de Final War Coin. Tiene problemas abajo. Y es que se le van a tirar cuatro personas encima. Lo van a matar efectivamente. Pero ahora viene la marcha. Ahora viene la respuesta. Por parte de Final War Coin. Tazaku que se ha quedado un golpe. Han cazado a SLT. O no. A él los ha cazado a ellos. SLT que va a morir. Pero no te preocupes. Va a resucitar. Marky que acaba cayendo. Kenzuke también. Con lo que se hace de oro. Con lo que sobrevive el que cae es Tazaku. Cuadra kill para Rafita. Y la partida ahora sí. Se va a terminar. Esto es el 1-0 de Final War Coin en la serie. Ese hace Slavaquita. Tratando de cazar a Pirka. Llega al corazón. ¡Qué bueno! De Hatrix y Pirka. Que se va a acabar muriendo ese último. No te creo. Que se lo ha llevado. Esto saltaba el muro. Pero Hatrix ya lo había rematado. Quiere que Enzuke pelear. Cuidado con el combo. Lo fallaba. Llega en el último aliento. A pesar de que está en una situación de uno contra tres. Quiere seguir buscando el combo. Viene ahora Kenzuke. Viene ahora Movistar Riders. Hatrix un toque. Hatrix que no muere. Le va a perseguir. Se va a escapar Yasuo. Asesinato doble para el alemán. Está llegando el francés. Está llegando suelo temible. El combo que ha sido perfecto con el tornado. Le paraba el panzazo. Kadir cuidado porque puede entrar. Kenzuke que es una barbaridad. Se va a acabar muriendo. Triple kill para Kenzuke. Que está haciendo el mid lane alemán. Le sale muy bien la jugada Movistar Riders. Tenemos acción arriba. El tonel explosivo que lo consigue posicionar. Pero está llegando también Coldo. Cuidado con Marky. El top lane español que podría acabar muriendo. Está llegando el francés. Le quiere cortar el paso. No tiene destello. El bolazo que impacta sobre el jungla murciano. El pasazo que es perfecto. La cadena de CC que es enorme. Y va a caer la kill arriba. Y ojito abajo. Porque se está metiendo las cargol. Ojo. Uno contra uno de Azako. Sufrido de Azako. Que no tiene balas. Se va a acabar muriendo. Cuidado con Finetwork hoy. Porque está jugando en la otra zona del mapa. El destello. Que ha sido perfecto. Cuidado con Kenzuke. Que trinca hasta el viento huracanado. Va a llegar también el último aliento. El combo Diana que va a ser bueno. Hatice un toquecito. Hatice que no muere. Se haz que se pega. Con SLT. La kill que va a ser para Renata Glax. Entra Marky por la espalda. Se hacen problemas. El abajador es bastante bueno. Rafita. Cuidado con Rafita. Rafita. Espectacular ahora el combo. Kenzuke que no muere. Se apuntó la doble. Puede ser una triple. Quiere matar a Rafita. No lo consigue. Intenta buscar el destello. A pesar de todo. Esto que puede ser para Movistar Raiders. Cueva con Coldo. Salta Marky. Viene ahora con el destello. Va a llegar el rompecorazones. Y la kill que va a ser sobre Renata Glax. Se transforma. Cuidado porque sigue aguantando. Rafita que no le puede seguir. Cuidado con esto. Kadir que ha recibido algo de castigo. Intentaba la iniciación. Llegaba Salute Azul también con el panzazo. Kenzuke que se va a marchar para atrás. O al menos se lo van a intentar llevar los chicos de Final Work hoy. Llegando. Hatrix desde el flanco. Últime de Renata. Cuidado con esto. Salto. Lo último que ha metido. Ángel de la guarda que se activa. No cae de momento. Aparece el teleporo a la espalda del francés. El Nashor que sigue bajando. El Nashor que solo va a quedar Movistar Raiders. Lo ha remiteado Kadir. Cuidado porque salía ahora con lo que ha saltado hacia delante. Kenzuke que está sentenciado. ¡Dios! ¡No! 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 No sé qué ha pasado, pero hace una pausa en mitad de una pelea. Y eso solo significa que la liada es muy grande. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En qué momento hay pausa. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Y ha muerto también Seas en la jugada. Ha muerto Rafita, Seas y Koldo. Cuidado aquí con el posible colapso de Koi Pirka que está fuera de posición. ¡Cuidado! ¡Rafita que ha perdido mucha vida! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Dios! El último de Pirka. Koldo se ha quedado muy tocado, pero consigue subir. Ya no porque lo ha rematado. Kadir, doble kill para él. ¡Trible kill para Kadir! ¡Es una cuadra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se puede venir la pentakill! ¡Solo queda Seas! ¡Oh! Aparecía Kadir que no se había llevado ni una sola kill en el encuentro para llevarse 5 de golpe. Marcarse una pentakill y colocar el 1 a 1 en el marcador. Lo que pinta bastante mal, Yoquito, porque podríamos tener nueva acción. Arriba es el ET que quiere limpiar la oleada. Vamos a ver si le sale bien. Va a llegar el teleport por la prisión. Rónica Casio. Magnifica la kill que va a ser para Marky que se sigue fedeando. Quien se flasea va a ser Hatry. Va a llegar la inversión avisando. Consigue levantarle por el encanto, pero anda a Sónica Casio bastante bueno. Y la kill que va a ser para el jungla. Murciano se la va a quedar Koldo. Primera kill a favor de las filas de Finetwork hoy. Tafita viene ahora atrayendo al sapo la kill que va a ser para Marky que ya apunta a 3. Koldo que se deposiciona el zombie. Consigue transformar finalmente. Marky que aguanta. Marky que no muere. Segundo quecito. Va a llegar el ascensor. Se gasta, rompecorazones. Aparece Kezuke. Espectacular al combo de los jinetes. Tazaku que no muere. Tazaku que aguanta. Tiene que flasear. Es un 5 por 1 en el marcador global. Quiere seguir. Kezuke que quiere rascar. Aquí le saluda a Tuz. Va a llegar abajo el telón. Pirka que se tiene que colocar por delante. Sube al nivel 6. Se va a tanquear todas las balas. No se mueve Kaisa. Va a ser finalmente una jugada muy positiva para un Movistar Raiders. Cuidado con la cazada. Porque puede ser bastante bueno. Va a llegar también todos. Está pegando. Ayayayay. Fuego amigo. Se tiene que escapar. Lo consigue Seath. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque se puede girar. Aparece Hatriz con ese impulso espiritual. Tiene que gastar el destello. Kezuke que le dejaba ruteado. Kezuke que no puede llevarse la vida de lo nuevo. Koldo que se lanza con absolutamente todo. Elixia que va a ser perfecto. Llegaba la pata del murciano. El stun que va a caer sobre el jungla. Lo ha fallado Kondo. Lo ha tirado al revés. Se lo come con el devorar. Le escupe con un escudo. Está llegando Saludatus. Está llegando el francés. Se flashea daño colateral. Pero no es suficiente. Porque Kadir tenía mucha vida. Quien va a morir va a ser Pirka. Cuidado que van a por Kadir. Pero también Rafita problemas. Hoy Rafita que está solitario. Tazaku que puede llevarse la kill. Se la va a quedar finalmente en la de la carrera alemán. Viene ahora con ese encanto. Saludatus que salta. Va a llegar también además. Se lo tiene que comer con el devorar. Para que no golpee Saludatus. Viene ahora con el inmovilizado. Kezuke que puede acabar muriendo. El corazón que va a ser bueno. La kill para Koldo. Que se sigue fedeando. Ahí va. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Con el Stasis tenemos teleport también. En la zona del río. Llegaba la definitiva. Renata Glass. Kadir que ha acabado con la vía de Ezeaz. No Tamquenz. No salvación. Vamos a ver si le sale bien la jugada. El destino que ha sido perfecto. Hatriz volatilizado. La kill para Marky. Saludatus que tiene que escapar. Daño colateral. El curar que es bueno. Pero no es suficiente. Aguanta Kadir. Que no muere en la jugada. Lo consigue llevar el equipo. Finitwork por el volante. Que es espectacular. Le quita tres cuartos de la vida. Llega abajo el telón. Definitiva que no es buena. Rafita que se va agarrando a Glass. ¡Rafita ha matado! Lo ha matado. Lo ha matado con la tercera bala. El man que va a ser bueno para Koldo. Lo falleba Kadir. Se hace el low cap sobre dos personas. Espectacular. El super austriaco. Se mete Tazaco con el instinto asesino. Tiene que aguantar. Se hace escondido. Ha fallado una Sónica. Es una triple para Rafita. Que quiere seguir matando. Se consigue escapar con el ascensor. ¡Din, don, din, don! Me voy a la cuarta planta. No consigue morir ningún integrante más de Movistar Raider. Ahí está Kazada. Que es muy buena sobre Marky. Que tiene que gastar el electrónometro. Marky, Marky, Marky. Que flashea el bolazo. Que va a empatar sobre el jungla murciano. La torreta que no va a aguantar mucho más. Se la va a acabar llevando finalmente el equipo de Finitwork hoy. Kadir que conecta a Leftun. Kenzuke que sigue limpiando la oleada en el cari central. Estlete que no se puede llevar finalmente el invocador. Es muy buena esa fuerza mortal. Que le deja la mitad de la vida. Consigue aguantar poco a poco. La buscador del vacío que sigue impactando. Y Estlete que ha perdido la mitad de la vida. Está llegando también además las oleadas por la zona superior. Y por la zona central. Tazaco que se lanza. ¡Vaya ulti! Espectacular la definitiva. Cold del problema. Se hace que ha perdido la mitad de la vida también. Tiene la piel gris. Se puede colocar el escudo poco a poco. Que se va regenerando esa vida. El encanto que es bastante bueno. Y Kadir que ha tenido que gastar el destello. El problema es Cold. Que tiene que pilotar con el salvaguardas. Ha caído el inhibidor. Es un triple inhibidor a favor de Finetwork Hoy. Marky que veíamos como llegaba con el back. Vamos a ver si le sale bien la jugada al equipo de los jinetes. A ver si puede defender las estructuras. Ha caído la primera torreta en Exo. Definitiva que ha sido muy pero que muy mala. A pesar de todo se frase a Kadir. Buscaba el encanto. No ha sido posible. Cold que además se ha rendizado por ese ser inlas. Que se ha huilado Marky. Espectacular la cadencia. Pero fíjate todos. El corazón que es perfecto. Se va a acabar muriendo. Kadir que si no le va a hacer absolutamente nada. Va a ser otra más para Rafita. Esto que va a ser partida. Finetwork Hoy que se va a colocar con el 2 a 1. De nuevo por delante la serie. Cuidado, cuidado, cuidado. Miren el estallido de Seth con todo hacia delante. Se incorpora Cold. Quieren acabar con Pika que flasza al otro lado del Murlen. Se sigue Cold. Con la onda Sónica le cae el exhaust a Cold. Pero va a acabar matando al support rival. Aquí la definitiva. El combo, el combo, el combo. Cold lo que ha tenido que utilizar. Incluso el destello. Ganchazo por parte de Pika. Ahí está. Cuidado ahora. Se da la vuelta a Finetwork Hoy. Viene Hattie con todo. Le cae el exhaust en la cabeza. Se queda completamente solo. Pero aparece Rafita. Para darle la vuelta a la situación. Cold lo que sobrevive por la mínima. Se ha salvado de milagro. Esto es bueno para Finetwork Hoy. Pika que se queda uno de vida. Pero es una doble kill para Rafita. Ojo con esto. Porque de nuevo viene el combo con Yasuo. Como aguanta sea. Que ha dejado muy tocado en este caso. Pero no acaba muriendo. Es que Zook el que es asesinado. Cold lo que sobrevive de nuevo por la mínima. Kadir. Se acaba muriendo. Tazaco es el siguiente. Es un desastre. Para Movistar Riders. Lo usa aquí. Movistar Riders llega al ultimate de Pika. Hattiex que toma distancia. Es muy complicado cazar a Ari. En esta situación viene la refuesta por parte de Finetwork Hoy con ultimate de Leona. Uy, que buena. El combo de Movistar Riders para acabar con la doble kill en manos de Kenzuque. Marky acabando con SNT en la parte superior. Cuidado con Riders que continúa con vida. Madre mía, SNT. Dios mío. Lo que pega a las tijeras. Entra Coldo. La patada perfecta para acabar con el jungler rival en la zona 2000 de Leona. Pero ¿quién se lo va a quedar? Viene Finetwork Hoy. Tiene de reclamarlo. Marky cazado. Marky que se pueda acabar muriendo. Hattiex que golpea lo que le da la gana. Marky que consigue acabar solo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Hattiex que mata a Marky pero se vuelve de oro. No me lo creo. Llega Rafita para rebañar la kill. Ay, ay, ay. Llegaba el combo de Diana Yasun. Patada, patada, patada. Patada, patada. Hattiex que se ha muerto. Esto que le pinta muy mal al equipo de Movistar Riders. Excelente que se queda tocado pero le da fuerte. A las tijeras van a sacar otra kill más. Es una doble para Rafita. Es una triple para Rafita. Hattiex que adelante con el destello agresivo sacando el asesinato sobre Marky. El inhibidor que cae y está llamando Finnetwork hoy a la puerta del MEC. Esas dos torres son el MEC. El corazón que ha sido buenísimo. Cómo está Hattiex también. Enamora la doble igualmente que acaba siendo para Rafita. Se haz que aguanta. Se niega a morir. Ay. Se vuelve a hacer mininari. Esto no lo suena para Movistar Raiders. Hay finalización. Pirka que va a morir. Llegaba la ultimate por parte de Kenzuke. Ha caído Koldo también. Es el Etex que se queda un golpe. Es el Etex que sobreviene. Es increíble. No sé ni cómo. Dios mío. Cómo está Wen. Marky que se salva. Pero el resto de sus compañeros ya son historia. No puede hacer absolutamente nada. Asalta Marky hacia adelante a la desesperada. Pero Rafita se lo lleva por delante. Este es el pase a la siguiente ronda de Playoffs de Finnetwork. Hoy que pone el 3 a 1. No. 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 No, no. 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 No.